En Reino Sata, Maulipas A un Federal de Caminos Eran de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme, ya la escuadra que él portaba En las cachas llevaba su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me toquen esos amigables, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes 13, donde el chaleco de Maya Javier le decía al jefe Más de pronto se oyó una metalla Y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me toquen esos amigables, el corrido de Gerardo